Bienvenidos Saiyans al canal Aquí, en esta parte, empezó todo Subí una transformación ultra instinto dominado Que la verdad, lo que hizo es provocar un montón de visitas en el canal Y nos divertimos todos viendo nuevas transformaciones Un año y poco después, os presento en directo No lo he probado, lo voy a probar con vosotros La transformación Super Saiyan 6 Además, voy a regalar un Dragon Ball Xenoverse 2 y un Fighter Z ¿Cómo lo voy a hacer? Pues atentos al vídeo Darle al botón de like Os presento a Mark, el que va a ocupar el Super Saiyan de nivel 6 Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Bienvenidos, ahora sí, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, hoy os traigo la transformación Super Saiyan 6 Esta semana ha sido semana de transformaciones Tengo un montón de cosas por enseñaros en Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que el contenido de la comunidad de modders no termina Tenemos aquí el Super Saiyan 6 Que le voy a hacer una captura a lo que viene siendo el Super Saiyan Porque creo que merece la pena que veáis el Super Saiyan de nivel 6 ¿Vale? Por así decirlo Y no he probado esta transformación La voy a probar en directo con ustedes ¿Vale? Ráfagas de aquí más fuertes que las de cualquier otro tipo de Super Saiyan Cuanto más que tengas, mayor será el nivel Puedes transformarte Lo vamos a ver Si es el Super Saiyan 6 Este vídeo creo que va a ser realmente increíble ¿Qué os parece? Si nos vamos a probar el Super Saiyan 6 Que me da un poco de problemas El mod ahora se me buguea No pasa nada, me voy a probarlo a otro lado Me voy a probarlo a otro lado, gente Vale, es que he instalado algo raro En lo que viene siendo el juego Y ha petado O sea, directamente ha petado el juego Pero vamos a probar el Super Saiyan 6 en este vídeo Segurísimo O sea, ahora el vídeo va a ser más entretenido Porque la gente no sabe Si el Super Saiyan 6 va a salir o no va a salir Esperemos que sí ¿Vale? No sé lo que he tocado para pelear Pero esperemos que sí Que salga el Super Saiyan de nivel 6 Creía que era tema de un mapa Pero no es así No es tema de un mapa Así que no sé qué es lo que está pasando realmente Voy a intentar solucionarlo De la mejor forma posible Y lo que vamos a hacer va a ser irnos a Misión secundarias ¿Veis? Es que no me abre las misiones secundarias Con este puedo hablar ¿Qué carajo? ¿Qué ha pasado? ¡Qué trambólico, gente! ¿Qué es esto? ¡Qué trambólico! ¡Qué trambólico! No me había pasado nunca esto en Dragon Ball Xenoverse Os lo juro que nunca me ha pasado esto O sea, es súper trambólico lo que me acaba de pasar ¡Súper mega hiper trambólico! Uy, ¡Ya funciona! ¡Qué concha ha pasado! O sea, ¿qué ha pasado? Yo he venido a enseñar El Super Saiyan de nivel 6 O sea, es decir ¿Qué ha pasado aquí? Algo ha pasado, ¿eh? Algo trambólico ha pasado No sé lo que es Si alguien me lo puede decir sería genial Pero algo trambólico ha pasado Vale, nosotros vamos a lo nuestro, ¿eh? Al Super Saiyan de nivel 6 Quería enfrentarme al androide Porque creo que es algo realmente Bastante interesante Que nunca jugamos con el androide de Dragon Ball Super Yo no sé cómo va a salir esto, ¿eh? Pero yo me transformo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Es que es una especie de Super Saiyan 4! ¿Qué es esto, gente? ¿Qué estamos viendo? Los nombres, al estar el juego en español Están un poco liados Me sale Super Vegeta 3 Bueno, bueno El tío este ¿Vas a hacer todo el rato lo mismo? ¿Androide? Es realmente brutal Esta transformación ¡Ojo al Super Saiyan De nivel 6! ¡Ojo al Super Saiyan De nivel 6! ¡Ojo a mi Super Saiyan De nivel 6, ¿eh? Con el aura De nivel 6 ¡Qué guapo Mi Super Saiyan 6! ¡Qué guapo! ¡Ay! Vale, vale Tranquilo, 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 tranquilo ¡Ojo! ¡Que ahí va mi Super Saiyan 6! Y se carga Y se carga Al señor Androide 17 Oye Me ha encantado Esta transformación Voy a utilizarla Contra otro personaje Me ha encantado Me ha encantado Y Mi personaje Mark Se va a enfrentar A Broly En Super Saiyan De nivel 6 De nivel 6 El Super Saiyan 6 Contra Broly Puede ser Algo Realmente Increíble En el canal Y puede ser algo Que realmente Sea brutal Bueno, para empezar La única cosa brutal aquí Es las hostias Que nos está pegando Broly Vale Fuera 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 de aquí Super Saiyan De nivel 4 Super Saiyan De nivel 4 Gente Super Saiyan De nivel 4 Para enfrentarnos A Broly Ok Hay que tener Resistencia Está destrozando Se va a cagar Un Super Saiyan De nivel 6 Como me tire la ulti No Lo sabía Lo sabía Esto no va a quedar así Lo sabía Es una rata De alcantarilla Broly Es una rata De alcantarilla Broly Es una rata De alcantarilla Pues mi Super Saiyan 3 Te va a destrozar Es una rata De alcantarilla Este Broly Es que lo sabía Sabía que algo Me iba a hacer Sabía que me iba A fastidiar No pasa nada Broly No No problem No problem No problem Ok 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 Vale Ahora va a ser listo ¿No? Vale Viene aquí Viene aquí Viene aquí Pégame 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 Toma Vamos allá Es muy pesado Super Saiyan De nivel 6 Me lo paro Vamos Vamos Y Broly Eliminado Broly Eliminado Broly Eliminado Chicos Me gustaría deciros una cosa Voy a regalar Un Xenoverse 2 Y un Fighter Z ¿Cómo podéis entrar en este sorteo? Siguiendo en el canal de Mixer Que tenéis en la descripción ¿Vale? Cuando lleguemos a 2000 Regalaré un Xenoverse 2 Y un Fighter Z El que gane Pues bueno Pues buena suerte Y nada Espero que os haya gustado esta transformación Me queda un poco trambólico al principio Pero me ha gustado La transformación Gracias por estar aquí Gracias por seguirme Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!